El Presidente del Parlamento Centroamericano y sé también que desde esa fibra de Sandino, Adiria Gen, has defendido la dignidad de tu pueblo. Quisiera escuchar un poco tus impresiones, tus sensaciones posteriores a la clausura de esta Asamblea. Bueno, en primer lugar a todos, saludos, saludos en esta radio que me escucha. Hemos venido con una delegación del Parlamento Centroamericano a este pueblo hermoso de Argentina, a la Argentina querida, aquella que nos encendió llamas muchas veces, defendiendo su autodeterminación a Grasa Martín, el libertador de Chile, de Perú, pero también allá desde Centroamérica, esa tierra bendita de San Francisco, Morazán, la tierra de Sandino, la tierra de Rubén de Río y de otros. Hemos venido aquí a hacer nuestra misión como Parlamento Centroamericano, una delegación donde vienen guatemaltecos, salvadoreños, de los panameños, de la República Dominicana, a una misión de... en ir a mediar relaciones entre los americanos. Lamentablemente nos encontramos con una posición del mismo oeste, de ese imperio que ha existido, que... de la historia, y de los saquear, a llevarse en otros coros, a destruirnos. Hay menos cosas, yo no me acuerdo en Nicaragua, la resistencia indígena, en esos años, que los amaban, aquellos que no les hacían caso y ponían perros para morderlos y matarlos a mordiscos de perros. Eso, todos nosotros lo tenemos siempre en el corazón. Pero de menos de eso hemos crecido y gracias a nuestros... que han tenido luchas revolucionarias desde México hasta la Patagonia de lograr la CELAC. Aún no puedo dejar de decir al gran Fidel Castro, no puedo dejar de decir a hombres que se van levantando y brindando un legado para poder ir a nuestra conquista de una autodeterminación regional o continental. Lo peor lo hicieron hacer, pero lo hicieron desde un punto de vista con sus mismos intereses capitalistas, colonialistas y en medio de estos crecimientos se han dedicado inclusive a sancionar a pueblos como Nicaragua y a otros pueblos. Ellos sean como los dueños de los jefes, los ejecutores, los jueces de decirnos lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros venimos aquí con un corazón de paz. Venimos con un corazón de trabajar por nuestro pueblo, inclusive por los pueblos, los pueblos de Europa también, porque ahí tenemos hermanos en Europa. Hay pueblos ahí que los tienen humillados, que no los dejan levantar. Pero van a despertar. Damos el ejemplo a esos pueblos nosotros. Van a despertar. Y en la agenda nos encontramos los europeos fuera de la agenda querían imponer la agenda contra Nicaragua, querían quitar al presidente del Parlamento Centroamericano porque es nicaragüense. Cuando el presidente del Parlamento Centroamericano fue escogido de los 120 diputados y diputadas que tiene ese Parlamento de los diferentes estados de Centroamérica, la región centroamericana y el Caribe, de 126 diputados, yo saqué 102 votos. Y fue ratificado con 102 votos también. Por ahí venimos una sola voz porque nuestros hermanos panameños, nuestros hermanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños de la República Dominicana somos una sola voz. Estamos demostrando en el tiempo el mundo de que no se pueden tocar estos pueblos chiquitos, pero son pueblos dignos de respeto, de amor, porque hemos vivido guerras, derramamiento de sangre y por eso que llevamos la construcción de construir a través de valientes que se dieron la tarea hace 30 años para hacer la paz, la reconciliación en medio de un imperio de Estados Unidos que le decía que no firmáramos los acuerdos de Kipula de aquel entonces. Pero se firmó, firmamos y se levanta el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Sistema de Integración Centroamericana y del Caribe. Por eso, al venir aquí encontramos a los europeos tratando de inviolentar y someter una agenda obligatoria hacia los parlamentos nuestros, como el tema de avasallar a Nicaragua, como el tema como le decía de quitarme a mí porque soy nicaragüense. Perugracia encontramos hermanos amigos uruguayos, argentinos, amigos hermanos de Chile, amigos hermanos bolivianos de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de San Vicente, de San Martín, de las Islas. Encontramos amigos que estaban aquí y entonces no pudieron los europeos llevar su agenda no pudieron los europeos obligar a los parlamentos latinoamericanos someternos a sus órdenes y a sus votas y traían un problema, traían un problema, traían un problema de ellos que no es nuestro, queríamos que condenáramos a Rusia, meternos en un conflicto, las guerras son las guerras y entendemos por qué vino esa guerra, por culpa de ellos, por culpa de ellos mismos nosotros entendemos de que los acuerdos de NIMS fueron violentados, hubieron mortandad ahí de los gobiernos que pasaron antes de Selenki y Selenki mismo, donde habían ya matado 14.000 personas de una manera injusta y nadie decía nada. Por eso, no nos metemos al conflicto desde ese punto de vista, pero querían dejarnos un problema aquí, mañana ellos se darán las manos con los rusos y cómo quedamos nosotros. No vamos a permitir tampoco que avasallen a los pueblos asiáticos, porque el Parlamento Centroamericano tenemos relación con esos pueblos asiáticos. Rusia, Kyrgyz, Kyrgyz, Pakistán, Kazajtán, Armenia, todos son hermanos nuestros. Ellos hicieron, han invadido guerra por los Estados Unidos en Siria, en Irak, miren el caso que han hecho en este mismo momento en África, en Siemen, todas las destrucciones que vienen haciendo y ahí no condenan, ahí no condenan y es por eso que aquí hombres y mujeres latinas se pararon en el plenario, se pararon en las reuniones de este EUROLAC, valientemente levantaron las banderas que nos une, la bandera de la gran patria, la bandera de zona de paz Latinoamérica. por eso nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos contentos de que podemos todavía representando a los pueblos porque fuimos elegidos por nuestros pueblos y a nuestros pueblos no se les impongan porque no queremos a que nosotros nos impongan y tampoco queremos que a nuestros pueblos se les siga avasallando. Eso somos y seguiremos siendo. Argentina nos acogió y también levantamos la voz por las Malvinas. Levantamos la voz para que la OTAN se vaya de las Malvinas. El imperio se vaya de las Malvinas. Los ingleses se vayan de las Malvinas. Porque si se va a los ingleses se va a Europa. Europa tiene las Malvinas. Eso es lo que pasa aquí. Y eso no les gusta yo que se los digan. Disimulan. Pero tienen que entregarla tarde o temprano lo que les pertenece a Argentina. Tienen que quitarla aguantáramos sacar las bases americanas de Cuba. Sacar las bases americanas de Palmerola en Honduras. Las siete bases en Colombia. ¿Quién le da derecho a ellos que en Colombia tienen esas siete bases? Lo que pasa es que ahí el pueblo colombiano tiene que seguir en su lucha. Y nosotros vamos a apoyar al pueblo colombiano en su lucha. Venezuela está libre y sigue su curso. Nicaragua está libre y sigue su curso. Y Cuba la aplaudimos la gran Cuba que sufre y sigue sufriendo pero sufre con dignidad. Sufre con triunfo. Y Cuba será más libre. Caerán ellos y Cuba será libre para siempre. Y ese es nuestro interés. Nuestro interés no son intereses de clase, de capitalismo, de doble rasero, de mentiras. Somos lo que somos. Somos pequeños pero somos grandes. Eugenio, te presento al compañero Daniel Ortega Reyes presidente del Parlamento Centroamericano y te doy Eugenio Perrone la palabra para que hagas una reflexión o una pregunta. Mucho gusto Daniel, un gusto escucharte y un gusto escuchar que el rellamo por Malvinas no lo hace solo Argentina que es latinoamericano. No sé si nosotros somos recíprocos siempre en todos los casos. también me dio orgullo escuchar que ante la censura de tu persona la reacción fue en bloque apoyándote y está bueno que digas la cantidad de diputados centroamericanos que votaron para que tengas ese cargo. Para nosotros también Nicaragua es parte de nuestra historia ustedes hicieron la revolución cuando nosotros estábamos en dictadura en un momento muy duro y uno escuchaba la poca radio que hablaban de eso para refrescarse el asma. Así que es un gusto escucharte Daniel. Usted le agradece también a vos los poemas Ernesto Cardenal las historias que contó de la revolución el oráculo sobre Managua bueno como no lo puedo ver a Cardenal que recuerdo su imagen de rectado por Juan Pablo II cuando fue a Nicaragua con una actitud la verdad muy negativa y es de lo más grande que hemos tenido en la literatura en la poesía bueno y que su imagen canta bueno Daniel los escucha Daniel te quería hacer una consulta ¿qué percepciones te dejaron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? bueno en primer lugar una gran mujer una héroe una mujer que la experiencia en más que la experiencia lo vive ya lo vive vive el amor de su pueblo ya vive la vida por su pueblo la seguirá dando las palabras de ella en ese teatro en ese lugar son palabras que hay que volverlas a escuchar hay que volverlas a vibrar hay que publicarlas por todos lados porque ella acentúa un antes y el después que sigue en esta nueva etapa en una presentación magistral que hizo ella y que le dio clase a esos dos componentes latinoamericanos como europeos porque estábamos ahí nos dio una clase nos dio una cátedra nos enseñó lo que se va a hacer aquí nos enseñó lo que se seguirá haciendo en Latinoamérica y esperamos esperamos más necesitamos más de Argentina necesitamos más de Ecuador necesitamos más porque hoy se han entronado algunas izquierdas que se dicen izquierdas o gobiernos de izquierdas que dicen que son izquierdas pero la verdad es que ahí hay unos juegos ahí del capitalismo del imperialismo disfrazando a esa izquierda esa no es izquierda la verdadera izquierda es aquella en esta cátedra la enseñamos con Cristina Cristina es una mujer de pueblo Cristina es Argentina Cristina es Maldina Cristina es alguien la mujer la mujer representa la mujer la equidad esa es Cristina en el sur eso es lo que puedo decir de ella mira hace hace tanta falta escucharte ¿no? porque es parte de esa decisión del pueblo de Nicaragua del pueblo sandinista de luchar de ir para adelante y ya que estamos en este grado de confianza de política quería escuchar también unas consideraciones sobre algo que así como nos dolió quisieran dejar afuera al presidente del Parlacen porque era de Nicaragua también hay un grupo de parlamentarios europeos del PP y de Vox y de todos esos que salieron a repudiar los dichos de Cristina eso se mira que están derrotados eso significa de lo que cuatro o quince de ellos que firmaron ese documento se pronunciaron creyendo que por un papelito que mandaron en los Twitter van a bajarle gas a Cristina más bien le encendieron la bandera a Cristina eso fortalece a Cristina eso le da un recto le da un cuadro de orden a Cristina y hacia adelante y hacia nosotros Cristina somos nosotros decíamos cuando allá Fidel cuando Fidel murió ¿dónde está Fidel? yo soy Fidel decían yo soy Fidel así va a pasar aquí ¿dónde está Cristina? yo soy Cristina cada pueblo tiene su Cristina cada pueblo tiene su Fidel cada pueblo tiene su Daniel cada pueblo tiene su Chave cada pueblo tiene a su personaje le dolió porque Cristina le pidió la paz porque quería meterla a ella en el horno de condenar lo que no debe condenar Daniel ¿cómo está actualmente Nicaragua? ¿cómo es fundamental lo que vayas a decir en torno al proceso actual de Nicaragua para todos los que nos escuchan y muchas veces están permeados invadidos maltratados por la hegemonía de la metralla mediática contanos cómo está Nicaragua cómo se vive en Nicaragua cómo está el proceso actual de Nicaragua el pueblo sandinista se levantó en arte o sea ya no con armas sino con el voto en la democracia no la democracia de los pueblos la verdadera democracia real cuando nosotros arrancamos el 2007 había 8 horas de raciudamiento de luz en la capital posiblemente en los lugares más rincón de Nicaragua había hasta 3, 4 días sin luz nos vendieron todo privatizaron todo encontramos a un a un aparato de estado destruido teníamos que construir pero gracias a los amigos el comandante Daniel y su esposa la compañera Rosario y la vicepresidenta actualmente fue con los amigos de afuera estaba Fidel vivo Chávez nos enviaron nos apoyaron con plantas eléctricas para encender y comenzar a encender ese motor ese motor económico en el país 2007 ya en el 2015 en el 2015 éramos la economía más pujante de Latinoamérica en economía en salud en bienestar en trabajo en turismo teníamos un turismo como nadie en Centroamérica era esa era una fiesta de un turismo que llegaba a Nicaragua eh todas las cosas privatizadas las quitamos la educación volvió a ser gratis la salud gratis el sistema de todos habían 42 programas sociales por todos lados tales se vieron la idea de construir el canal de Nicaragua y ahí comenzó el malestar el imperio del 2018 nos metió un golpe de estado utilizando a los peleles como decía Sandino a todos esos peleles capitalistas a todos esos peleles de oposición que destruyeron que destruyeron exactamente en ese golpe de estado que paralizaron a Nicaragua por tres meses hasta que el pueblo se cansó y fue el mismo pueblo que sacó a esa gente de los tranques fue el mismo pueblo no lo que dicen los medios porque el comandante Daniel nunca le mandó al ejército nunca le mandó a un ejército como otros países de inmediato mandan a los ejércitos matar a su propio pueblo nunca mandó al ejército mandó a las autoridades a reguardar a la policía por el pueblo fue el que se encargó de sacar a los tranqueros de quitar ese golpe de estado y ahora desde el 2018 2021 estamos reconstruyendo todo lo destruido vamos adelante las elecciones fueron limpias 70 y pico 72% votó otra vez por el modelo del frente el modelo del pueblo el modelo sandinista y vamos para arriba como decía Tomás Borges hay 100 años sandinismo en Nicaragua comandante Borges es decir aquí nosotros no nos vamos a detener hemos construido 20 hospitales públicos 473 puestos de salud 178 casas maternas en un país de 6 millones de habitantes en el territorio más grande de Centroamérica de 144.000 y otro cuadrado ¿Eugenio? realmente es muy diferente lo que nos cuenta Daniel de lo que nos llega por televisión y radio a nosotros sobre Nicaragua porque siquiera el golpe de Estado fue transmitido como tal y que fuera el pueblo el que como fue en el caso de Chávez el que sale a defender su proyecto su revolución por supuesto de la crisis la emoción de escuchar a Daniel hablando de Cristina los términos que lo hace Daniel es un honor enorme tenerte acá con nosotros como dijo Eugenio para nosotros Nicaragua fue una posibilidad de pensar la revolución en medio de la dictadura y el suelo argentino está regado con sangre de internacionalistas nicaragüenses y el suelo de Nicaragua también está regado a sangre de internacionalistas argentinos sin duda alguna esa marca indeleble en la geografía de nuestras patrias es un acuerdo estructural que nos hermana y creo que esta solidaridad que vos estás demostrando con énfasis honra honra la memoria de aquellos compañeros nuestros que cayeron por la lucha de nuestros pueblos así que muchas gracias viva un abrazo todo lo argentino viva Argentina viva Nicaragua viva Sandino viva Nicaragua siempre saludos saludos reales de triunfo aquí en Argentina gracias compañeros un abrazo grande que viva Sandino que viva Nicaragua que viva Centroamérica diría el jefe viva muchas gracias compañeros las malvinas son de Argentina las malvinas son de Argentina ¡Gracias!